Anoche nos vimos, otra vez como siempre En la sombra en secretos escondidos, como dos disidentes Conspirando entre besos, contra un mundo enemigo Que no quiere aceptar ni entendernos, ni siquiera de amigos Y he venido a buscarte, porque ya me cansé de callar Si nos piden la guerra, se la vamos a dar Que ya es tiempo de hacer Una revolución, a la hora de amar Una revolución, con tu boca la mía En total anarquía, viviremos los dos Porque es hora de hacer una revolución Con el arma y la ley, un nuevo corazón La caricia primera, abrirá la finchera Donde triunfa el amor De ti de lo pronto, que me muero por ti Abre fuego y derrumba las rejas Que te alejan de mí Ven y toma mi mano Y salgamos al aire y al sol Y salgamos al aire y al sol Que de abrazo en abrazo Lucharemos tú y yo Que ya es tiempo de hacer Una revolución A la hora de amar Una revolución Con tu